Hola mis estimados, este día vamos a hacer una misión de que nos firmen un casco para poderlo regalar. Vamos para allá. Y así es mis estimados, este día pues este casquito lo vamos a firmar toda Nación Motoblog para poderlo, lo vamos a rifar, incluso no va a ser el único, van a ser dos, porque uno vamos a hacer un giveaway y el otro se va a dar aquí en el evento. Para esto pues muchísimas gracias a Instinto Biker que pues como siempre nos abrió las puertas y pues aquí estamos en el evento dando lo que son calcomanías y mañana va a haber, bueno este video va a salir después, pero mañana va a haber regalos, van a haber gorritas, va a haber llaveros, va a haber muchas cosas que vamos a regalar. Entonces vamos al evento, bueno vamos a pedir las firmas según como vayan llegando. Y bueno mis estimadísimos, vamos a empezar a hacer lo que es esta dinámica. Aquí tenemos a mi estimadísimo Blitz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está? ¿A través de esa máscara? Atrás de mis lentes acá de artista estoy yo, y en Blitz Rider. Sí, ahorita vamos llegando, pero al rato vamos a estar aquí todos. Mi estimadísimo Blitz, si me va a hacer lo de regalar este casco. Ay güey, que te la sabes, eh, muy bien. Queríamos pedirte un autógrafo, y si traes un sticker, pegársela para que sepan quién es. Tú dime dónde. Donde gustes pegar tu sticker. Ah muy bien, mira, primero voy a pegar el sticker y luego le hago los firmas al lado, va. Exactamente. No puedo despegar, ya te va a acabar la pila mi bro y no puedo despegar mi sticker. No te preocupes, traemos como cinco pilas. Ah güey. No güey, no puedo. ¿Qué pasó con esas calcomanías? Las hago con Eon Studio. Ay por si quieren. Por si quieren esta calidad amigos. Con este bro de... Ah no puedo mi bro. No puedo, ¿quieres invitarlo? A ver. A ver si puede, aquí es nuestro buen amigo Master. O te doy uno nuevo, a ver si puedes con el nuevo. Ya vimos que no se puede. A ver con este nuevo. Ese ya, 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 ya se perdió. Todos mis suscriptores saben que se ven bien aferrados. Es bien aferrado, aquí es el Master, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a poner música de elevador. Toma, te doy uno nuevo, nueva oportunidad. No, pues ya está. Ah, ¿ya lo lograste? Ay, cabrón. Ah, muy bien, muy bien. Un poco arrugadito, pero ahí quedó. Te dije que estaba difícil, güey. No me creían. Lo voy a poner aquí atrás. Para que se vea de seguridad. Ándale. Lo voy a poner aquí. Este casco lo vamos a regalar el día de mañana. Ahí lo tienes, mi bro. Ahí está. Aquí hay espacio para todos los demás. Sí, para todos los demás. Y este va a ser para el día de mañana. Ay, güey. Ya estás, mi bro. Muchísimas gracias, mi estimadísimo. Sí, saludos con la bandera. Escríbanse. Muchas gracias, mi bro. A ti, mi bro. Mis estimadísimos. Con mi estimadísimo John Rides. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Oigan, este... Pues, les vamos ahorita a firmar el casco. Para que se va a rifar. Y además, va a haber otro entonces. ¡Ojo, ojo! ¿Está bien o no? Sí, estimadísimo. A ver, Ega. Donde quieras tu firma y tu calcomanía. Aquí va la poderosa. Yo digo, ¿dónde se va a ver bien? A ver, aquí queda espacio, ¿no? Acuérdate que tu calcomanía debe ir a un costado. Tiene que ir aquí. Donde quieras pegar tu calcomanía, en un lado debe de ir... John Riders, perfecto. A ver, aquí está este y ahí va. Y el sticker. Se va a poner uno que se vea chulo ahí. Un costado, ¿no? Un costado. Ahí está el larguito, era. El que tú quieras. Y lo ponemos acá para que no se pierda. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, le agrega mucho valor lo de las firmas y el sticker. Es buena idea. Este es para un verdadero fan. Fan y biker, ¿no? Y biker. Pero más que nada, yo creo que fan de Nación Motoblog, ¿no crees? De Nación Motoblog, del Master Explica y de las motos, ¿no? De que viva la compasión del motociclismo. Exacto, exacto. ¿Cómo se va a repartir el otro? El otro va a ser un giveaway a nivel nacional. ¿Nacional? Bueno, este ya va a ser más sorpresa. Pero yo les voy a avisar, ¿qué onda? ¿Cómo le miran? Ay, mira, qué chingón quedó, ¿eh? Ni mandaba a ser. Ni mandaba a ser, quedó bien. ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? Entonces, despedimos a mi estimadísimo John Ryders. Y, pues, ahorita nos va a firmar el otro. Sí, claro que sí. Y un saludo al Master Explica. Bye. Y ahora sí, mis estimadísimos. Nada más que se nos desocupe un poquito mi estimadísimo Kafka. Estamos aquí con mi estimado... ¡Ah, qué bueno, buenito de cámara! Yo, la bandita, aquí estoy con el Master Explica. ¡Qué show! Mi estimadísimo Kafka, como yo... Bueno, ya te platiqué, queremos que palmes esa bonita firma que tienes, ese autógrafo. Junto con tu sticker, porque lo vamos a regalar el día de... Bueno, mañana. Este video, pues, va a salir después, ¿verdad? Pero va a salir el último día de la Expo Moto 2021. El ganador del casco. El ganador del casco. Pero, pues, traemos otro que también lo vamos a hacer un giveaway posteriormente a nivel nacional. ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, me la sé! Entonces, mi estimadísimo, donde tú gustes, donde quieras, poner tu sticker. Aquí está el del Master, aquí está el del Grands, aquí está el del Leeds. Yo creo que aquí, mira, a ver, quedará aquí, sí, mira. Y aquí, 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 nada. Y ahí la firma, perfecto. Aquí viene el super plumón. A ver, cuéntame, cuéntame. Las tijeras. Acá están. ¡No, puta! Fíjense cómo firma para... Que vean que es lo original, ¿no? Sí, sí, sí. Si tengo algo, siempre lo hago esto así, ¿verdad? Perfecto, ahí está. ¿Qué está? La maravillosa firma del Kafka, con su muy bonito sticker. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Kafka y pues, toda Nación Motoblog lo va a firmar. ¡Mientos, mientos! ¿El que sigue? ¡Va a comer! ¡No, ahorita, vengo, ahorita, vengo! ¡Ya estás! Tiene mi estimadísimo Kainalito, el Big. Tiene sus stickers, carnal. Aquí, mi estimadísimo, el Big. ¡Ah, mozada! Perfecto. Mi Big, tú vas a pegar donde quieras en el casco. ¿Qué? Ahí mero. Perfecto, mi estimadísimo, Big. Y... ¡Chian, chian, chian! ¡Voleto! Maravillosa firma. Mucha suerte del que se lo gane. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Excelente! ¿Está bien? Sí. Kainalito, muchísimas gracias y mucho éxito. Mucho éxito a toda la banda. Muchas gracias. Y seguimos en el evento, mis estimados. A esperar a los que faltan, que es el Sky. Lo que es... David. Mi tío, Nitro, también falta. Y pues bueno, ya... ¿Qué más falta? Creo que ya son los últimos. Y bueno, esperemos. Muchísimas gracias, mis estimados. ¿Cuál le ponemos? Calcomanía. Yo diría que... Yo diría que... Esas, ¿no? Esas. Para que se vea más colorido. A ver, a ver. Y bueno, mis estimadísimos, aquí ya vamos a preparar lo que es la calcomanía. Que va a llevar... Recortada, recortada, recortada por Miguelito. Recién recortada por mi estimadísimo Sky Chris. Córtate de una vez dos. Esta y esa. Porque recuerda que un casco va a ser para aquí y el otro a nivel nacional. Venga, chungo, carnalés. Venga, chungo, 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 chungo. O bueno, a un lado, donde tú quieras. El chiste es que lleve tu marca. Aquí. Yo quiero aquí. Ya estás, donde tú gustes, hermano. Con precisión quirúrgica. Vamos a... Listo. Listo. Y ahí va el chungo. Aquí va la chula, mire. Sky Chris.blog. Un placer, amigos. Sigan disfrutando del contenido. Y que se lo gane. Felicidades. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Sky. Y pues bueno, ya falta nada más mi tío. Para que lo firme. Entonces, cortamos aquí y a esperar al tío. Y bueno, mis estimadísimos. Ya nada más que venga mi tío. Que ya anda de aquel lado. Ahí tenemos al panda de seguridad. Cuidándolo como siempre. Y bueno, ahí viene mi tío. Mi tío Javi. Que nos va a firmar lo que son estos casquitos. Entonces, aquí mi tío. Perfecto. Vamos a ponerle esa super calcomanía. Donde se quiera, tío. Recuerde que va a llevar su firma a un ladito, arriba o donde quiera. Sí, vamos. Es que realmente es un tema pegar esto, eh. No está así. Ahora. Ok. Ahora, noche a la super poderosa. Eche de la poderosa. Ahí es va, eh. A veces no la cajeteo. Como siempre. Ahí está. Mi número de piloto. 91. 91. Perfecto. Hasta acá, papi. Ya con ese autógrafo de valer mil pesos este casco ya vale 10 mil. Ya vale 10 mil, eh. Sí, exacto. Muchas gracias, mi querido. Mi estimadísimo tío. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, gracias. Al pandita de seguridad. Oiga, ¿y qué le cuida el panda? Pues no sé qué me cuida, pero yo lo cuido, más bien. Ya lo perdí todo. No tienes ya que cuidarte. Todo, todo. Muchísimas gracias, tío. Y bueno, ya saben, vamos a seguir con el orden de evento. A ver, mi estimadísimo David, va a hacer... Vamos a firmar esto, ¿no? A colocar donde tú quieras. Oh, está chido este casquito, eh. Sí, donde tú quieras. No sé, donde tú quieras. Aquí se ve bastante bien. Vamos a ver. Sí, pues para que valga la pena. ¿Qué más? ¿Qué tal, adiós? ¿Ya, mi bebé? Muy buenas noches, muchas gracias. Me gusta mucho que chamar. Ojo, qué rechimón. A huevo. Mira, ¿qué tal? Se ve bien, eh. A todo dar. Cha, 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 cha. Mira, ¿cómo le pongo? El instinto biker, ¿no? Yo tengo letra bien fea. Porque cada vez está entre de la personalidad de tu firma. No manches. Se para que no le saquen una de grafoscopia, güey. El cubano dice, soy un chico. ¿Tú me viste, verdad, al master? Sí, estabas en pura chinga. ¿Cómo estaban chingisimas, güey? Y otro me iba a llevar al master. Le digo, ¿de dónde vamos? Le digo, no, vamos con el Pulsar Factory. Y yo, tú ya para allá. Le digo, ya vámonos. Y me dice el master, no, güey, pues yo tengo que ir al cine. Ah, sí, sí, güey. No, tú mejor vete con el pico, güey. No, madre. Ahí está. Nos vemos mañana. Listo, mi amor. Muchas gracias, amigo. Ahí está. La última firma que faltaba. Ah, no, falta la mía. Muchísimas gracias, mi estimadísimo David. No, gracias a ti. Y, pues ya, este, están firmados. Ahorita cortamos. Y mañana es el evento donde vamos a entregar el primer casco. El segundo, les avisaré las bases para la dinámica. Y bueno, mis estimados, hasta aquí el video de este día. Ya se regaló el casco. Ya estamos, pues ya, casi mediodía. Ahí está mi estimadísimo Blitz. Saludos a toda la bandera. ¿Cómo te pareció esto de la dinámica? Bien, estoy bien. No puedo creer que haya regalado un casco tan especial. No, y el que se viene va a ser a nivel nacional. Ay, cabrón, no. Pues ya ven, sigue todas las dinámicas para que se lo ganen. Muchísimas gracias. Y, pues, despedimos este video con mi estimadísimo Blitz. Saludos, amigos. Y, pues, ya saben que el conocimiento es poder. Va. Suscríbanse. Si, ya saben. Saludos, amigos. Gracias.